He preguntado a la luna ¿Qué es lo que sueñas cuando no estoy? Y en los murmullos del viento A lo lejos escucho tu voz He confrontado a la vida Lo que es verdad, lo que es mentira Y he ganado esta partida Tú a mi lado, tu mano entre la mía Si el mundo giras Te amaría igual que la primera vez Si tú no estás, me falta la razón No hay música en el aire No existe esta canción Si tú no estás, nunca sale el sol La vida blanco y negro Sin pasión Aún recuerdo el primer beso El perfume de tu piel Y aunque ha pasado el tiempo Nuestro amor es más que ayer Si el mundo gira la vez Te amaría igual que la primera vez Si tú no estás, me falta la razón No hay música en el aire No existe esta canción Si tú no estás, nunca sale el sol La vida blanco y negro Sin pasión No existe esta canción Si tú no estás, me falta la razón No hay música en el aire No hay música en el aire No existe esta canción No existe esta canción Si tú no estás, nunca sale el sol La vida blanco y negro Sin pasión No hay música en el aire No hay música en el aire Wow